Primero, que obviamente al jugar con cuatro centrocampistas, los dos jugadores del ataque pueden estar algo más liberados en el retorno defensivo, ¿no? Algo más. Y luego el tipo de partido que se jugó contra el Villarreal fue un partido a espacios abiertos, ¿no? El Villarreal no vino a encerrarse. El Real Madrid se ha encontrado muchos partidos con bloques bajos donde tanto Vinicius como Mbappé van a tener problemas para jugar de espaldas. Si lo tienen delanteros habituados a ese trabajo, Morata, Lewandowski y otros muchos delanteros donde si hay bloques muy bajos les cuesta mucho encontrar los espacios y la manera de intervenir. Yo pienso que dos jugadores acostumbrados a jugar en la banda y que les gusta recibir el balón al pie para luego encarar y hacer sus jugadas, conducciones dentro, fuera hacia adentro para finalizar, asociarse, etc. Yo creo que ninguno de los dos va a estar cómodo en el medio. En partidos a campo abierto va a dar igual. Los dos van a sentirse cómodos en cualquier situación del ataque, ¿no? Porque van a tener espacio para correr como sucedió el otro día. En cuanto al cuarto centrocampista, la verdad que a mí el equipo me dio una sensación mejor, sinceramente. Todavía echo de menos algo más de fluidez en la construcción de los ataques. Tener algo más de idea por dónde y cómo construir más rápido y que esa fluidez le otorgue también a los atacantes mejores situaciones. Pero es cierto que al meter un cuarto centrocampista y que Luka Modric estuvo muy bien y que yo creo que Kamavinga le otorga más dinamismo al juego del que le otorga Chouameni con balón. Pero bueno, estas mismas dudas que tenemos todos entiendo que las tiene el míster porque obviamente no debe estar satisfecho con el inicio del campeonato en cuanto al juego. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy pensando, es que no tengo dudas, no tengo demasiadas dudas de que el Real Madrid cuando llegue en los momentos decisivos va a estar a buen nivel, ¿no? Son jugadores ya que se conocen tanto, que saben que los momentos de la temporada decisivos empiezan a partir de febrero, marzo. Que tienen tiempo de encontrar, obviamente no te puedes ir dejando muchos puntos por el camino, ¿no? Pero que digamos que la excelencia hay que buscarla en aquel mes, a partir de aquel mes, ¿no? Que es donde se deciden los títulos. Pero mi duda es esta, si realmente un cuarto centrocampista al Real Madrid le va a venir bien en muchos días, ¿no? En días donde enfrentes a rivales que te vayan a exigir. El otro día me gustó mucho Luka Modric, por ejemplo. Es que ese jugador capaz de encontrarte pases, de sorprenderte con esas líneas de pases, esos cambios de dirección. Si está bien arropado y está bien protegido a nivel defensivo, creo que es un jugador que todavía puede dar mucho. Pero bueno, creo que el Real Madrid tiene muchas herramientas y diferentes y debe encontrar el camino hacia, más que el buen juego en sí, hacia el juego solvente, ¿no? El Real Madrid tiene que ser un equipo solvente. ¿Y qué decir con solvente? Que ataque bien, que le provoque buenas situaciones a los jugadores tan talentosos que tiene arriba y que luego sea capaz de, a pesar de ese caudal ofensivo tan fuerte y tan numeroso y tan esplendoroso que tiene, por decirlo de una manera, pues que no le merme defensivamente, ¿no? Que ese equilibrio famoso del que habla siempre Ancelotti, pues se haga siempre valer. Porque creo que además es absolutamente necesario en un equipo que va a jugar tan ofensivo como el Real Madrid habitualmente. Simplemente por condición de jugadores, ¿no? Si juntas en el campo, como tú dices, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, pues ya sabes que de alguna manera tienes que encontrar la manera de defenderte bien también con estos cuatro jugadores que van a tener una vocación absolutamente ofensiva.